Y es hora de comenzar una nueva sección en Mundo G. A nosotros nos gusta mirar el pasado, pero no solo mirarlo, sino investigarlo. Y para eso tenemos a un nuevo invitado, podemos decirlo, un nuevo protagonista de Mundo G, que es el detective Mounes. ¿Lo dije bien? Lo dijiste muy bien, muy bien, Fede. ¿Cómo le va? Mucho gusto. Mucho gusto. ¿Todo bien? A ver, he escuchado en el pasado mucho sobre esta consola mítica de Nintendo. Y la gran pregunta, usted investigó. ¿Estaba buena? ¿Qué tenía? ¿Por qué es famosa? Uf, tiene un montón de cosas. En realidad, lo primero de Virtual Boy que hay que saber es que fue una consola que sacaron de emergencia, Nintendo, porque venía retrasando la Nintendo 64. Pará, dijiste consola, esto... O dijo, disculpe, no quiero tutear. Esto es... Son unos lentes que se conectan a una consola. ¿Esta es toda la consola? Esta es toda la consola. Está contenida acá adentro y tiene unos detalles técnicos fantásticos. ¿Año? ¿En qué año estamos situados? 1995. 1995. 1995. Internet estaba de a poquito empezando a llegar. ¿En qué generación de consolas estábamos ahí? Y en la quinta, sexta, es justo la transición, es cuando acaba de salir la PlayStation 1. Sí. Gráficos 3D. Los primeros gráficos 3D. Y esta fue... Es una consola de 32 bits. Opa. Pero tiene la particularidad de que es 3D, ¿no? Todo el mundo la ve y dice, bueno, es una consola de realidad virtual. No es así. Claro, parece un lente de realidad virtual o estamos acostumbrados a ver un Oculus del día de hoy. Por eso se llama Virtual Boy. Claro. Pero es toda una engaña pichanga de parte de marketing, porque en realidad lo único que tiene es 3D. La consola es monocromática, se ve en rojo y en negro. Ok. Porque los leds rojos eran los más baratos en aquella época. ¿De cuánto estábamos hablando más o menos? ¿Cuánto salía esta belleza? En el lanzamiento salía 250 dólares. Enseguida lo bajaron a 200, después a 150 y al final, al año de salida, estaba a 50 dólares. ¿Por qué? ¿Cuánto dólares? No la compraba nadie. Y se usaba para... Miren esto. Esto me parece hermoso. Tiene un sostén, porque para jugar al Virtual Boy había que ponerse así, o sea, que alguien entraba a tu casa en vez de estar con un joystick o estar con el lente de radio virtual. Estabas clavado a una mesa, mirando... Sí, cuidado de la espalda, ¿no? Ahora, fíjate este detalle muy particular. Como esta consola la sacaron tan apurada, porque los inversionistas de Nintendo querían que hubiera algo en esa temporada, por retraso de la Nintendo 64, ellos habían planeado que tenga un sostén para la cabeza. Fíjate estos taponcitos acá. Pero no llegaron a incorporárselo. Es una consola que salió sin estar terminada. Dijiste cuidado con la espalda. Sí. Que había alguien, un médico que decía que esta consola era peligrosa. Sí, de hecho, acá adelante tenés una... Dice, cuidado con los ojos. Si sos menor de 7 años y usás esta consola, posiblemente quedes con los ojos cruzados. ¿Con el clavismo? No, perdón, no quiero usar el término médico, pero... No, el ojo te queda como flotando. Se llama Lazy Eye en inglés, el síndrome de ojo, bueno, no me acuerdo en el castellano. Sí. Pero la cuestión es que varios médicos no habían investigado acerca de qué pasaba con el 3D en chicos que no tenían los ojos desarrollados. Entonces Nintendo puso esta advertencia basado en un estudio que no estaba muy completo y causó pánico entre la gente que la compraba. O sea, que era monocromática. Sí. Te veías como un goma cuando la estabas usando. Sí. Y aparte te decían adelante de que era una consola peligrosa. ¿Cuál es el veredicto? ¿Fue un crimen esta consola? ¿Fue un verdadero acierto? ¿La defendemos? ¿Hay que traerla de vuelta? ¿Es un cadáver frío que tenemos que volver a calentar con nuestro corazón gamer? Yo no la tocaría. La dejaría ahí donde está. La podemos disfrutar con retrospectiva y un poco de visión histórica, pero no mucho más. Bueno, evidentemente amigos, es un caso cerrado y con esto no hay nada que hacer. Mejor lejos. Caso cerrado.